qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionotube y bueno el día de hoy vamos a ver un vídeo sobre quesos y sobre cómo se elabora un queso tradicional de españa y hablo del queso campurriano ya la verdad yo la verdad no sé nada de quesos así que me llama la atención cómo se preparan allá en españa pero bueno el link del vídeo original se los dejo en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a ver el vídeo y comenzamos el queso campurriano en el valle cántabro de campo de suso allí donde surgen las primeras fuentes que avenan el río ebro se encuentra celada de calderones un pueblo ligado a sus tradiciones allí angeline sabat ha recuperado la elaboración del queso artesano a partir de la leche que le proporcionan sus propias vacas en otros tiempos cuando aprendió de su madre y de su abuela a elaborar el queso la leche se extraía a mano de las ubres de las vacas hoy la ordeñadora automática ha reducido considerablemente esta tarea aquí muy cerca de donde vivo hay una persona que tiene vacas y me parece que ordeña sus vacas todavía a mano ha de ser más difícil no y estas máquinas lo facilitan más el ordeñar las vacas para la elaboración de los quesos la normativa sanitaria vigente exige un equipamiento de acero que garantice la higiene de la materia prima con la que se trabaja angelines vierte la leche recién ordeñada en la cuba de acero hasta que alcance la temperatura ideal para cuajarla prácticamente no hay diferencia entre el proceso tradicional de antaño y el actual y por lo tanto no se alteran las cualidades básicas del queso artesano que se elabora en estas tierras campurrianas el cuajo industrial ha sustituido al que se preparaba con el estómago de un cabrito lo que permite controlar mejor el proceso de cuajado una vez que angelines ha vertido el cuajo en la leche dosificado en las proporciones adecuadas solo quedará esperar a que se coagule la caseína por lo que se ve es un poco más higiénico dejará reposar la leche en la cuba hasta que el cuajo actúe con normalidad durante una o dos horas transcurrido ese tiempo habrá que comprobar el resultado cortando la caseína que flota por encima del suero la lira es un marco de acero dividido por finos hilos metálicos con el paso continuo de la lida la caseína se va troceando en pequeños taquitos que flotan sobre el suero angelines dará varias pasadas con esta especie de parrilla hasta conseguir reducirla a pequeñas bolas del tamaño de un grano de arroz cuando la caseína está dividida en granos la parte sólida reposa en el fondo y el suero queda por encima en ese momento se coloca el tubo de drenaje para que no quede pegado en el fondo si no se hace un bloque el suero que está por encima de la caseína angelines lo recoge en un recipiente y lo echará después como alimento para los cerdos para separar la cuajada con el suero cuando ya ha salido casi toda la parte líquida esta artesana debe presionar la masa pastosa con unas planchas de acero de esta forma consigue extraer casi todo el suero que se ha obtenido en el cuajado de la leche ¿saben lo que me está sorprendiendo de hacer el queso? es que son muchos procesos los que tienen yo pensaba que nada más tenía esa idea que nada más se hervía el agua ¿quién sabe por qué tenía esa idea en la cabeza? que se hervía la leche y se agarraba lo de arriba y no sé con eso se hacía el queso ¿quién sabe por qué tenía esa idea? no pensé que eran tantos procesos y la temperatura del queso bueno de la leche y cuajarle y echarle algo ahí o sea se ve que son varios procesos pero bueno me está asombrando el cómo se hace un queso ahí en España a lo mejor también se hace aquí no sé pero me está asombrando cómo se hace un queso para la elaboración de los quesos se llenan directamente los moldes que antaño eran de madera la separación entre la caseína y el molde se hace con unas telas de algodón que dejan escurrir por su trama el suero que todavía queda cada 9 litros de leche aproximadamente dan 700 gramos de caseína que es la cantidad que se introduce en cada molde las manos que presionaban la cuajada sobre los moldes de madera para extraer el suero ya pueden descansar pues este trabajo lo ejercen las prensas mecánicas una vez que los quesos han soltado todo el suero ya se pueden extraer de los moldes y prepararlos para echarles la sal pues para darle buen sabor y para madurar mejor también porque un queso sin sal pues no madura para dar el toque de sabor que necesitan y conseguir una óptima maduración Angeline se envuelve con sal las dos caras de los quesos los quesos necesitarán estar unos 60 días en la bodega para alcanzar una correcta maduración 60 días allí, mantendrán una temperatura y humedad constantes mientras se les practican unas pequeñas atenciones de limpieza y bueno amigos pues ya acabó el vídeo el vídeo me pareció interesante yo la verdad si tenía duda de cómo se preparaba un queso les digo porque yo luego compro queso obviamente la preparación ha de ser diferente que la de España pero luego voy a comprar queso y me sabe medio raro el queso algunos quesos me saben mejores que otros y la verdad no sé por qué o sea es muy difícil encontrar un buen queso aquí al menos por donde yo vivo es muy difícil y nada más lo he visto en un solo lugar y luego cuando voy a comprarlo ya se les acabó o sea me daba esa intriga de cómo se prepara un queso obviamente les digo no se prepara igual que el de España pero más o menos me imagino que ha de ser parecido pero bueno me gustó el vídeo y bueno si les gustó este vídeo por favor regálame su like suscríbanse y nos vemos hasta la otra vídeo reacción bye amigos adiós adiós a